Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Bueno, pues ha habido es por todos que gran parte del triunfo de quienes están al frente del gobierno en el Estado actualmente. Se dice que se obtuvo por esta comunicación en las redes. Me parece que las decepciones y el descrédito y una serie de calificativos posteriores también han sido a través de las redes. Entonces, ¿cuál es la utilización correcta de las redes en la política? Y se defienden posturas. Creo que nosotros somos líderes de opinión, profesores, catedráticos, periodistas, comunicadores, locutores. Creo que todos tenemos en nuestras manos la credibilidad y la buena conducta, aun y sea en redes sociales. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.